José Antonio Sánchez impulsó un ERE en Telemadrid por el que se despidieron a 800 trabajadores, un ERE que luego fue declarado nulo. ¿Es el mejor cartel para gestionar una televisión pública? Mire, yo lo que creo es que Telemadrid hay que cerrarla. No podemos seguir dedicando recursos a todo esto. Y lo que pasa es que los políticos una y otra vez tienen siempre la misma tentación, que es meter las manos en los medios de comunicación. Y así estamos. Pero entonces, acláreme por qué han permitido que esta ley salga adelante con su abstención. Digo, porque su discurso no casa muy bien con que hayan permitido la reforma de esta ley absteniéndose ustedes. ¡Gracias!